Hola amigos, el día de hoy te voy a explicar cuáles son los nombres de cada fusible de nuestro carro para que entiendas a qué circuito pertenece. Muchas veces en la caja de los fusibles vienen los nombres en inglés y algunos de ellos a veces solo son abreviaturas. Por eso te quiero enseñar su significado para que cuando se te rompa alguno de ellos lo reemplaces simplemente y puedas saber qué problema puede darte en tu auto. Es importante también aclarar que cada fusible tiene un amperaje en específico, así que siempre debes utilizar el amperaje que se especifica en el fusible o en el relevador. Así que empecemos con la explicación. El fusible aircon significa fusible del aire acondicionado. Tenemos por otro lado el fusible cooling fan. Este significa el fusible del ventilador, del aire acondicionado o de la calefacción. También tenemos un fusible que se llama spare, significa el fusible de repuesto para las líneas averiadas de electricidad. Este fusible es bastante importante sobre todo cuando no hay chispa en algunas bujías o en la bobina. También tenemos el fusible harm, que significa fusible de la bocina o fusible de claxon. Cuando la corneta no quiera accionar debemos revisar este tipo de fusibles. También tenemos el fusible headlamps, este significa fusible de las luces de faros o fusible de las luces en general. También tenemos el fusible de la SM, que significa el fusible del módulo SM o del control electrónico de nuestro carro. Tenemos el fusible front fog lamps, que significa fusible de lámparas antinieblas. También tenemos el fusible TCU, que significa fusible de la unidad de control de transmisión. También tenemos el fusible blower motor, que significa el fusible del ventilador de nuestro radiador. Cuando no esté funcionando debemos revisar este fusible. Tenemos el heated glass, que significa fusible del desempañador del vidrio delantero. Tenemos las abreviaturas de los fusibles RH H1 VIN, que significa fusible de la luz alta del lado derecho. Tenemos el fusible LH HIGH VIN, que significa luz alta del lado HLOW VIN, que significa luz baja del lado derecho. LH LOW VIN, que significa luz baja del lado izquierdo. También tenemos el fusible RH TALAMPS, que significa fusible de la luz derecha trasera. Ahora vamos con los relevadores. Tenemos el ignition relay, que significa relevador de ignición o de encendido. También tenemos el full pump relay, que significa relevador de la bomba de combustible. Tenemos el cooling fan relay, que significa relevador de ventilador del aire. Tenemos el tail lamp relay, que significa relevador de las luces traseras en general. Tenemos el cooling fan relay LOW, que significa relevador del ventilador del aire acondicionado solamente en la velocidad baja. Front fog relay, que significa relevador de la luz de la antiniebla. Horn relay, que significa relevador de la bocina o relevador del claxon. Head lamp relay, que significa relevador de las luces delanteras. Tenemos el aircon relay, que significa relevador del aire acondicionado. También tenemos el relevador del ABS y este es de 50 amperios. Y FUSBOX, que significa fusible principal de la fusilera o de la caja de fusibles. Este es importante porque si se quema este no funciona la fusilera completa. También tenemos el starter motor, que significa fusible de marcha o fusible de arranque del arranque del motor. Tenemos también el central door lock, que significa fusible de control de los seguros de las puertas. Hazard lamps, que significa fusible de las luces traseras para estacionar. Tenemos también el room lamps, que significa luces interiores de los retrovisores. Tenemos también el front wiper, que significa fusibles limpias para brisas delanteros. Tenemos también el fusible del cluster, que significa fusible del tablero o que nos avisa cuando se prenden los foquitos del tablero. Tenemos también el fusible del airbag, que significa fusible de las bolsas de aire. Este también es importante tenerlo en buen estado. Tenemos el fusible del power window, que significa fusible de los vidrios eléctricos. Torp signal, que significa fusible de las luces direccionales, pero las luces que están en el tablero. También tenemos el stop lamps, que significa fusible del cíclope o fusible del stop. Tenemos el fusible del audio, que este es el fusible que hace que funcione la consola de sonido. Y por último tenemos el fusible sideguard lighter, que significa fusible del encendedor de cigarros. Como te diste cuenta, hay fusibles y relevadores que controlan muchísimas cosas. Siempre es importante cuando se te daña alguna de esta pieza o deje de funcionar, revisar siempre lo más básico. En este caso sería la caja de fusibles, porque allí se puede encontrar este tipo de problemas. Si en este caso quieres aprender más de mecánica, en la parte de abajo te dejo un link sobre un curso que te puede ayudar a evitar fallas y hacerle mantenimiento completo auto-auto. Si te ayudó la información, hazmelo saber abajo.